Que le arruines la vida como me la arruinaste a mí. Nora se viene conmigo a Buenos Aires y ahora andate. Ese tipo de mujeres son las que me enferman. Son como vampiros que usan a los hombres, le chupan hasta la última gota de sangre y después los tiran. Dejá, un poco de justicia no le viene mal a este pueblo. Y Ponce se merece eso y mucho más. Pero Amanda... Andate. Me estoy hartando de vos. Y no me gusta. Y la próxima vez que quieras hablar conmigo... Sácate el sombrero. Fuiste vos, ¿no? ¡Ay! Casi hago un desastre. Decime la verdad. Ana, no sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Vos le pusiste ese veneno a mi madre, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hiciste? Te echó. Es por eso. No. Lo hice por vos, mi amor. Por tu felicidad. Tu madre quería ir a ver al obispo. Para echar al cura. ¿Cómo pudiste, Marcia? Es mi madre. No. Ella te trajo al mundo, pero no te quiere. Yo soy tu madre. Yo, hijita. No. Por favor. Por favor, no se lo digas a nadie. Te lo suplico. Me muero si me alejan de vos. No me gustó que me lo ocultes. No tiene que haber secretos entre nosotras. Darío. ¿Ves cómo me miraba cuando vino Costa? Él me va a delatar. Darío no va a decir nada. No te preocupes. Yo me voy a ocupar. Los paquetes en el depósito y después me voy. Sí. Mejor así me quedo tranquila. ¿Tenés ganas de trabajar, Tete? Y, pa, a veces. Igual estoy sola. Perdóname. ¿Por qué? Bueno, porque te traté mal hoy. ¿Qué sé yo? No, no me trataste mal. Te quedaste mal. Que es distinto. Pero... Ya está. Vos no te podés abrir, Mecha. Coraje. Tete está ahí. No podemos tirar por la borda todos estos años. Está loca. Somos tres. Siempre fuimos tres. Vos sabés muy bien que si te vas no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y vos lo sabés. Estoy cansada de él. Estoy cansada de nosotros. Estoy cansada de la banda. De andar corriendo y escapando todo el tiempo. Tengo ganas de quedarme en un lugar y armar algo. ¿Armar algo? Sí. Hablás como si fuera una partida de póker. Bueno, hablo como puedo. Como me sale. Me quiero animar y formar mi propia familia. ¿Con quién? ¿Con Thompson y Williams? Perdóname, pero no tienes pinta de padre de familia. No, no puede ser. No me importa. Y perdóname porque te estoy lastimando con esto que te estoy diciendo. Vos sos como mi hermano para mí. Yo te quiero como si fuese mi hermano, de verdad. Pero necesitas a alguien que te ame de verdad, santo. Está bien. Está bien. Si eso es lo que querés, está bien. Voy a hablar con coraje. Te aseguro que no te va a molestar nunca más. Ni yo tampoco. Ya estás afuera, Mecha. Darío, me voy al hospital, ¿sabés? Perdóname que te moleste. ¿Podemos hablar un segundito? Sí, decime. Clara, yo no sé qué es lo que le pasó a tu madre, pero yo te juro que yo no tengo nada que ver. Darío, por Dios te lo pido. Jamás pensaría nada malo de vos. Jamás. Haceme el favor. Bueno, gracias. Deja, deja yo aquí. Sí. Anda tranquilo. Hola. Me estoy muriendo. Yo te pido perdón de rodillas, si es necesario. Pero te juro por Dios que si algo pasó con tu hermana, yo no estaba consciente. ¿Es del hospital? Yo no sé qué pasó. Bueno. Cenaron. Usted la lavesó y... la alzó en... la alzó en brazos y... y la llevó a la cama. No puede ser. Yo la escuché, Ana. Y está muy feliz. Clara, yo te amo. Te amo a vos. Sí, bueno, pero... usted hizo feliz a mi hermana por primera vez en su vida. Y arruinó la mía. ¿Eso dijo el sacristán? Sí, sí, eso le dijo. Voy a hablar con coraje. Te aseguro que no te va a molestar más. Ni él, ni yo. Usted se da cuenta, ¿no? Seguramente se va a encontrar con él. Yo no pude escuchar toda la conversación, pero estoy segura que le dijo eso. Pobre Mecha, ¿no? Sufre por un hermano que equivocó la senda. Y ella que es tan buena, ¿no? Qué curioso el padre Juan, ¿no? Tan buen mozo y tan desleal. Eh, Tete, yo estaba por salir cuando llegaste. Te agradezco muchísimo la gestión. Te acompaño. Por favor. ¿Se supo algo del concurso? Sí, claro. Mañana hablo con el presidente del jurado. Quédate tranquila. Gracias, señora. Por eso. Muy fino el mobiliario, gracias. Listo. Ya le di la pastilla para dormir a Nora. Ah, bien. Bueno, me voy a dar una ducha. Mañana voy a tener un largo día con esa basura de Ponce. Yo salgo. Ah, bueno, si no te veo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.